de camino de camino camino a uno cuando aquí pues un inspector así que usted el capitán vengo a ver lo que porque me han dado queja de que en este lugar se están cometiendo irregularidades por ejemplo con la carne que se está echando demasiado carne esos productos de dónde vienen Montedoc a través, él te mandó a echarle tanto peso a eso, lo voy para allá para la cocina ahora parate un momento ahí, parate un momento ahí ¿qué es eso? una riñonada importada directamente de Montedoc a una riñonada ahora te voy a explicar algo tú no puedes servir eso completo porque de ese pedazo de carne comen como 15 no, 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 este es el gramaje que lleva, aparte estaba guarnecido con papas y una salsa de queso sur y champiñones te estoy diciendo que esta gente se están volviendo locos, aparte del pedazo de carne, guariciones, papas con gris, no sé qué cosa tú verás que aquí va a haber una pila de gente botada aquí ni un merengue más, ¿para cuánta gente eso, Pipo? una emoción igual, tú tienes un problema con los gramajes en serio oye, ustedes se están exigiendo, por eso la gente anda hablando en la calle, que en este restaurante están sirviendo demasiado cuando aquí falte algo, lo van a pagar ustedes no me vengan a decir a mí, que Fuguecharta, que los caminantes, que los mienos son meramos, que los mienos son guajuinos lo único que se puede entender aquí es, que cuando tú envías algo con Montedoc a través, la calidad no se pierde así que ya tú sabes, carne congelada, todo lo que te quieras, Montedoc a través, la agencia que te lo garantiza todo ¡Gracias! ¡Gracias!